Buenas, eh, disculpen chicos que debo susurrar, es que son las 4 de la mañana y no quiero despertar a mis padres, ¿ok? Arre que vivo solo. ¡Hola! ¿Cómo anda la mafia? Tercer video del especial Jugolín. Ya saben, este especial anual donde subo 7 videos de terror, gore o bizarro, solo para que vos disfrutes y en esta ocasión traigo un clasicazo. Chiqui, resumen en 10 minutos. Más o menos. En un pueblo normal, con habitantes normales, con vidas normales, un día empiezan a ocurrir cosas muy poco normales. Y es que un día murieron 3 adultos por razones desconocidas. O sea, enfermaron y de un día para el otro, ¡pum! Mueltos. Pero el caso es que el doctor del pueblo, este tipo, Toshio Saki, se le hizo raro no conocer la causa de sus muertes. El tema acá es que en este pueblito de 1300 habitantes vive estamina. Megumi Shimizu, una pelirrosa de 15 años a la que le gusta vestirse con ropa elegante flayando modelo, odia al pueblo porque lo ve como algo muy aburrido y por eso sueña con ir algún día a la ciudad a convertirse en idol. Pero del pueblo igual hay dos cosas que le gustan. Por un lado, una mansión con arquitectura europea en las montañas. Y lo otro es este tipo, Natsuno Yuki. Un adolescente malhumorado que odia su nombre, odia al pueblo, odia a la gente, odia todo. Pero quien más odia es Sameumi. Porque lo ve como una minita insoportable que lo espía todo el rato por la ventana de su cuarto como buena acosadora. Pero bueno, dejando de lado esas muertes, todo parecía normal. Hasta que una noche, llegan unos camiones de mudanza con autos lujosos de la familia Kirishiki. Familia que llegaba a mudarse para la mansión en las montañas que la verdad se ven muy sospechosos. Y los miembros de su familia son Seijiru como el papá, Chizuru como la mamá, Sunako como la hija y Tatsumi como el sirviente de la familia Kirishiki. Todos estos se mudaron porque al parecer, tanto la madre como la hija tienen una enfermedad que las vuelve vulnerables a los rayos ultravioleta. O sea, al sol. Así que por eso solo salen de noche. Pero bueno. El caso es que un día, Megumi quiso ir a visitarlos para conocerlos, pero se hizo la noche y ella no apareció. La gente del pueblo empezó a buscarla por el bosque hasta que la encontraron inconsciente. La llevaron a casa, el doctor la revisó y dijo que dejando de lado lo que parecían picaduras de insecto por estar en el bosque, se veía débil, estaba cansada y que al parecer solo tenía una simple anemia. Así que la recetó vitaminas y demás pensando que así podría recuperarse. Pero no, porque al día siguiente, Megumi murió. Cosa que al doctor lo dejó en shock. Hicieron el velorio, el prota fue por respeto y la amiga de Megumi, Kaori, le dijo que Megumi quería entregarle algo antes de morir, una carta de verano. Pero el prota no la aceptó porque dice que ni la conocía, así que, nada, ¿qué se puede esperar si es tremendo forro? Y ya que menciona a Kaori, aprovecho también a mencionar a los demás... PERSONALES CIRICULTARIOS Como el hermano de Kaori, Akira. Seijin, como un monje del templo del pueblo, amigo del doctor y escritor de novelas, el cual empezó a llevarse bien con su naco justamente por sus novelas. Toru, como el único amigo que hizo el prota en ese pueblo con quien se lleva re bien. La esposa del doctor, Kyoko. Las enfermeras del pueblo de las cuales solo nos importa esta, Ritsuko. Masao, como el rarito del pueblo que también es amigo de Toru pero que odia al prota, actúa de forma inmadura al punto de que es insoportable y hasta su familia lo trata mal. Mikiyasu, como el viejo amigo del doctor y su esposa Nao. Y por último, la vieja loca del pueblo. Una vieja creyente en espíritus y cosas así que siempre anda diciendo que el pueblo está maldito pero nadie le cree. Bueno, el caso es que después de la muerte de Megumi, la cosa no paró. Porque por un lado, pasó más de un mes y las muertes seguían ocurriendo llegando a ser más de 20 y todos, antes de morir, tenían los mismos síntomas que Megumi. Se sentían cansados, parecían que tenían anemia, todos tenían lo que parecían ser picaduras de insectos y lo único que parecía hacerlos sentir mejor eran transfusiones de sangre. Pero igual solo los ayudaban de manera temporal. Y de un día para el otro, después se morían, no sin antes renunciar al trabajo. Bueno, eso algunos. Otros directamente desaparecían en raras mudanzas nocturnas. Y el doctor, junto a las enfermeras y el monje, no conseguían respuesta a este caso e incluso el viejo amigo del doctor, Mikiyasu y su esposa, murieron. Además de también varios ancianos y niños. Por lo que llegó al punto de estresarse tanto que trataba mal a todos porque no conseguía dar con la fuente del problema, así que llegó a pensar que posiblemente se debía a una epidemia desconocida. Por otro lado, en todo este tiempo, el prota venía flasheando esquizofrenia pensando que alguien lo seguía observando cuando estaba en el cuarto. O sea, como hacía Megumi, pero esta vez de una forma más intimidante. Por lo que no podía dormir bien, vivía paranoico y de hecho pensaba que seguía siendo ella. Porque de la nada empezó a tener alucinaciones donde veía a Megumi cuando en realidad no había nadie. Por lo que empezó a quedarse a dormir en la casa de su amigo Toru. Pero una de esas noches le dio lo que parecía ser una parálisis de sueño. Ya saben, eso de que estás durmiendo y de la nada te despertás sin poder moverte y empezás a ver y escuchar cosas raras. Y a todo esto, ¿ustedes alguna vez tuvieron una parálisis de sueño? Déjenme en los comentarios y cuéntenme qué vieron o escucharon. Porque se dice que siempre se escucha algo o se ve algo, no sé, me genera curiosidad. Ay, de paso ya que van para ahí abajo, suscríbanse, estamos cerca de los 3 millones. Por favor, no te cuestan a... En este caso, el prota había a Megumi saliendo debajo de la cama de Toru vestida de manera gótica que... ¡Fua! ¡Qué bien que le pegó la muerte, ¿no? Para luego, molesta porque Toru se lleva bien con él, como buena celosa se acercó a su cuello y lo mordió como un vampiro chupándole la sangre. Obvio el prota después despertó pensando que solo fue una pesadilla, pero no. Porque al día siguiente, Toru murió. Y no solo él, sino que Masao también porque le cayó el bibliotecario de un árbol y también se la chupó. O sea, la sangre. A lo que el prota empezó a investigar sobre vampiros, zombies, gente que vuelve de la muerte. Y como buen paranoico que es, se hizo un crucifijo casero. Empezó a comprar ajo y toda la bola. Hasta que después le llegó la carta de Megumi que había rechazado, la cual rompió tirándola por la ventana como diciendo... ¡Dejá de acosarme, peligrosa estúpida! Y luego fue a preguntarle al doctor si no había ninguna posibilidad de que Megumi volviera a la vida. A lo que este le dice, ¿qué cosas decir? Si eso fuera posible, sería un vampiro. Eh... Esperá. ¿Vampiro? Marcas que parecían picaduras de insectos, síntomas de anemia, cansancio, la transfusión de sangre. ¿Será que no es una epidemia, sino que hay vampiros entre nosotros? Hmm... ¡Sospechocho! Y como empezó a sospechar de eso, se lo dijo a Seijin. Y juntos se quedaron hasta tarde en el hospital cuidando a la madre de Nao por varias noches, hasta que en una de esas noches, alguien golpeó la ventana. La vieja empezó a gritar y cuando se fijaron, era la mismísima Nao. Rápidamente el doctor la mandó a cagar diciendo que no es bienvenida y bueno, Nao se fue. Con eso confirmaron que sí existen los vampiros, o como ellos lo llaman en este anime, Okigari, seres de una leyenda del pueblo que son humanos que vuelven de la muerte. O como también los llaman, y con el nombre que nos vamos a quedar de ahora en adelante, Shiki. ¿Tantos nombres diferentes para un chupasangre? ¿En serio? El nombre Shiki viene de una de las novelas que está escribiendo Seijin, que habla justamente de un personaje que vuelve de la muerte después de que su hermano lo asesina. Pero bueno, el caso es que con eso que ocurrió, confirmaron la existencia de los Shiki. Pero si bien después de eso, Nao no apareció por unos días y la madre de la misma mejoró, la cosa empeoró. Porque una noche fueron invadidos por muchos Shikis liderados por Tatsumi, quien secuestró a la madre de Nao y entre todos se la chuparon. O sea, la sangre. Pervertidos. Por otro lado, el prota descubrió que Kaori y su hermano también vieron a unos de los difuntos caminar por el pueblo. Así que juntos empezaron a investigar sobre los Shiki y empezaron cavando la tumba de Megumi para ver si su cadáver seguía ahí o no. Y efectivamente, no estaba. Pero en eso, cavando, se les hizo la noche y Kaori fue atacado por un Shiki. Shiki al cual el prota, después de un palazo en el bocho, lo mandó a mimir. Lo enterraron, se fueron, pero el Shiki más tarde despertó y también se fue. A esta altura, la cosa ya estaba muy tensa para todos. Porque el prota andaba paranoico colgando talismanes y haciendo cruces a diestra y siniestra. Cosas que su viejo le tiraba porque él no cree en esas cosas y dice que son un desperdicio. Y encima, una noche que el prota no estaba en casa, llegó una niña ventrílocua preguntando por él. O sea, por el prota. A lo que el padre le dijo, ¿Quién te conoce, Gurisa loca? Rajá de acá. Pero la nena empezó a ser berrinche gritando que la dejen pasar, que la dejen entrar, que quiere esperar a Natsuno. Así que no les quedó de otra que dejarla pasar. Pero para cuando el prota llegó, esta ya no estaba. Pero igual, noche después, quien sí apareció en la ventana de su cuarto, fue Toru. El amigo del prota se convirtió en un Shiki y había sido enviado para deshacerse de Natsuno justamente porque descubrió lo que son. Pero cuando este lo vio, Toru salió corriendo. Y el prota, siendo muy inteligente, fue atrás de él. Sí, muy integilente la verdad. Pero para cuando llegó al lado de una fuente, ante él aparece Tatsumi con Megumi diciendo que no pueden dejarlo ir por ahí si sabe lo que son. Y por su espalda, después aparece Toru y le muerde el cuello. Pero igual, no se murió. Porque pasaron los días y el prota se iba viendo cada vez más cansado. Toru iba a visitarlo para chupársela cada noche. Que seguimos hablando de sangre, ¿eh? Degenerados. Hasta que un día, fue el último. Cosa que llevó a la muerte del prota y a la separación de sus padres. Porque su madre, al enterarse de que éste murió, dejó una carta diciendo que no podía soportarlo más. Así que se fue del pueblo y el padre entró en depresión. Llamó a una funeraria para llevarse el cadáver del prota a la ciudad. Y de ahí, no volvimos a verlo. A esta altura, ya había cada vez menos gente en el pueblo. Y la vieja loca empezó a esparcir rumores de que todo era culpa de los que se mudaron a la mansión. Que son Okiagiris y como todo el pueblo estaba preocupado, la siguieron para comprobar si era verdad. Oportunidad que el doctor aprovechó para ir y confirmar enfrente de todos si era verdad o no. Pero cuando salió Seijiru con Tatsumi y le tomó el pulso, confirmó que éstos estaban vivos. Así que la vieja loca quedó como más loca todavía y a la noche la mandaron a matar. Fuá, tremenda mafia resultaron ser al final los vampiros, ¿no? Y no solo estaban deshaciéndose de todos poco a poco, sino que los Shiki tenían órdenes de todavía no hacerle nada al doctor. Pero Tatsumi sí se acercó a su esposa haciéndose pasar por un amigo para, obviamente, hincarle el diente. Uy, me salió rima. Cuando el doctor se enteró de eso, se llevó el cuerpo de su marido al hospital, donde estuvo cuidándola diariamente, llegando al punto de no dormir, de apenas comer, de no darle bola a nadie, hasta que finalmente su marido murió. Pero igual, Toyo sabía que habían posibilidades de que vuelva a despertar. Así que mantuvo el cadáver a escondidas por 5 días más conectado a máquinas, hasta que ésta volvió a dar señales. No de vida, porque ya está muerta, pero se entiende. Tras eso, empezó a grabar documentando absolutamente todo. Sobre que su muerte fue 5 días antes, pero que volvió a dar señales aún estando muerta. De que era vulnerable a la luz del sol, de que si cortaba su piel, ésta se regeneraba enseguida, así como sus vasos sanguíneos. De que ninguna medicina o anestesia le hacían efecto, hasta que un día despertó. Le encintó la boca para que no pudiera hablar, y siguió experimentando con ella mientras lo iba documentando. Siguió inyectándole cosas, sacándole sangre, haciendo pruebas, acercándole objetos religiosos, demostrando que eso le genera miedo, hasta que empezó a buscar una manera de matar a Ushiki. Y la encontró. Le clavó una estaca en el corazón con la que acabó con su vida, y seguido, llegó Seijin. Quien andaba preocupado porque nadie sabía nada del doctor, más que su marida andaba en estado crítico. Y cuando llegó y vio que éste estuvo experimentando hasta matar por segunda vez a su marida, le dio la espalda. Porque claro, es un monje, y no ve como algo bueno al matar a alguien por más de que ya esté muerto. Luego de eso, Tojo llevó a cabo el velorio de su marida. Mientras que simultáneamente a todo esto, en todos estos días, la gente seguía muriendo. Los Shiki ya no solo mataban gente del pueblo, sino que se extendieron hasta la ciudad, y hasta empezaron a abrir negocios como una funeraria extravagante que parece más una fiesta donde después de todo el show, sacan el cadáver del ataúd y entierran uno vacío, todo para no tener que excavar cuando los muertos revivan. Hasta que finalmente, parece haber llegado la hora del doctor, porque la mamucha Shiki de Chizuru le dijo que lo ve como su presa, y que una noche de estas, iría a visitarlo para chupársela. Así que el doctor ya estaba esperando la hora, porque claro, que una waifu como esta te diga eso, ¡jojo! Pero no, en su lugar apareció Natsuno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para? ¿Cómo que Natsuno se la va a chupar? ¿Qué? ¿Y para? ¿Este no estaba muerto? Sí, pero sobrevivió. El prota se convirtió en un Shiki, pero no fue a matar al doctor, sino que le dijo que no está solo. O sea, ¿que ahora trabajarían juntos? ¿Son aliados? ¿Serían amiguis? Más o menos. Pero encima, el prota no solo se convirtió en un vampiro, sino que también es capaz de soportar la luz del sol, y es que resulta que entre los Shikis, hay casos muy especiales donde el Shiki, aparte de soportar la luz del sol y no morir, también pueden vivir como humanos normales, comiendo comida humana sin la necesidad de andar chupando sangre. Aún así, si chupan sangre de humanos, se vuelven más fuertes de manera temporal que los Shiki normales. Y no solo es el caso del prota, sino que de Tatsumi también, y de otros más que no importan. Y a estos Shikis especiales, Sunako los llamó hombres lobo. Ah, porque no te conté. En la familia de los Kirishiki, la verdadera jefa, por decirlo así, es Sunako. Sí, esta nena, ya que es la Shiki principal, quien fue convertida muy de chiquita, y pasaron muchísimos años donde entre medio conoció a su madre postiza, a Tatsumi y a su padre postizo, el cual es un humano normal y está con ellos por voluntad propia, porque... está loquito, no sé. El caso es que el prota ahora aprovecharía para, por un lado, trabajar en conjunto con el doctor para enfrentar a los Shiki, y por otro se llevó a Akira y Kaori a las afueras del pueblo para que no lo lastimen después de que sus viejos murieron. Además de esto, también pasaron varias cosas más, como que siguieron muriendo más gente del pueblo, de los cuales algunos renacían, y que Chizuru, al final, sí fue a visitar al doctor y se la chupó. Pero la sangre, la sangre. Y es que sí, como era de esperarse, le hincó el diente, pero este pidió que no lo maten todavía, porque quiere ver cómo el pueblo muere antes de él morir. Que dice porque ya está harto de todos y qué sé yo. Cosa que le concedieron. Chizuru lo estuvo controlando para que borre todo tipo de evidencias sobre los Shiki que antes fueron humanos que había en el hospital, hasta que este, un día, ya parecía cansado y la invitó a una cita. Sí, resulta que en el pueblo estaban haciendo un festival cerca del templo, y la invitó para divertirse. A lo que ésta, estando insegura porque los Shiki le tienen miedo a todas las cosas religiosas como es el templo, igual aceptó. Fueron, la gente los saludaba, y hablaban con ellos como si nada, haciéndola sentir incluida después de muchísimo tiempo debido a ser una Shiki, que igual, obviamente, nadie del pueblo sabe que lo es, hasta que llegaron al templo, y frente a toda la gente, el doctor reveló que ésta era una Shiki, y una de las causantes de la muerte de los pueblerinos. Esto lo consideró Sasekeella, por estar cerca del templo, enloqueció queriéndose ir, pero éste la retuvo. Pidió ayuda para retenerla, demostrándoles a todos que no tiene pulso, que su corazón tampoco late, y la cereza del pastel, lo que terminó de revelar la existencia de los Shiki ante el pueblo, fue que llegó un auto con uno de los hijos de los pueblerinos presentes, el cual supuestamente había muerto. Cosa que alertó a todos confirmando todo, y de esa forma, siendo dirigidos por el doctor, empezaron la purga de Shikis. Todos los pueblerinos agarraron sus estacas, martichos, hachas y picos, para comenzar una tremenda masacre que duró días. Mataron a Chizuru, buscaron por cada casa del pueblo, sacándolos de sus escondites, en las alcantarillas, en cada rincón del pueblo, y poco a poco los iban matando a todos. Entre medio, obvio, los Shiki se defendieron, mandando humanos controlados por ellos, a los cuales los pueblerinos también mataban, atacándolos en medio de la noche, por el día. No había hora donde en ese pueblo no se escucharan gritos, ya sean de humanos o de Shikis. Siempre estaban matando a alguien. Destruyeron la mansión de los Kirishiki, lo que los obligó a escapar, cosa que no te conté, pero ¿se acuerdan de Seijin? ¿El monje? Bueno, este, después de darle la espalda al doctor, diciendo que no lo iba a ayudar porque no veía bien matar, fue con los Kirishiki por voluntad propia, porque ¿se acuerdan que dije que Sunako se llevaba bien con él porque leía sus novelas? Bueno, para él, ella era la única que parecía entenderlo, y por eso prefirió quedarse con ella. Alimentándolos voluntariamente y todo. Pero bueno, el tema es que mientras Tatsumi hacía de señuelo para alejar a los pueblerinos que atacaban la mansión, Seijin se llevó lo más lejos que pudo a Sunako de ahí, con la intención de salvarla de toda esa masacre, donde obviamente habían humanos que no conseguían mantenerse cuerdos por tanta locura extrema que había, como esta mina pelia azul, quien después de perder a toda su familia, fue hasta una casa en el bosque para prender la fuego, donde también murió quemada comenzando un incendio forestal. Incendio que se interpuso en el escape de Seijin con Sunako, lo que los obligó a irse por el bosque, pero debido a Seijin haber perdido tanta sangre, quedó inconsciente. Así que Sunako escapó sola hasta una vieja iglesia donde solía juntarse con él mismo para hablar por las noches sobre sus novelas, pero en eso apareció uno de los pueblerinos dispuesto a matarla, levantándola del cuello contra la pared para clavarle la estaca, pero cuando estaba por asesinarla, Seijin la salva. El cual, sí, como era de esperarse, se convirtió en un shiki y junto a la niña escaparon del pueblo. Por otro lado, Tatsumi seguía distrayendo a los humanos, y si bien salió muy lastimado, es un hombre lobo, se regeneró y escapó porque no le clavaron ninguna estaca ni tampoco le cortaron la cabeza. Pero cuando iba a rumba a reunirse con Sunako, apareció Natsuno ante él, quien lo enfrentó en una pelea que los llevó a caer en un pozo gigante donde tiraban los cadáveres, para ahí adentro, después de sacarse una dinamita y un encendedor del bolsillo, explotar juntos, muriendo los dos. Y no, el prota ya sabía que siendo uno de ellos, iba a terminar siendo asesinado tarde o temprano, así que estaba preparado para morir, por segunda vez. Y qué mejor manera que explotando junto al hombre lobo principal, ¿no? Por otro, otro lado, Megumi también murió. Entre un montón de pueblerinos la atraparon, la aplastaron con tractores mientras ella gritaba, para posteriormente clavarle una estaca, y a esta altura prácticamente todos los shikis murieron. El padre de los kri-shiki, si bien no murió a manos de nadie, se había cruzado con el prota antes de que este implosionara, quien lo mordió para controlarlo, haciendo que este matara a los demás hombres lobo que habían, para luego dirigirse a su mansión prendida a fuego para morir dentro de ella, y los demás pueblerinos que quedaban con vida, junto al doctor, escaparon del pueblo debido al incendio rumbo a la ciudad. Y así, con dos shikis como Seijin y Sunako, al parecer, escapando del pueblo, como entre 10 a 15 humanos de los 1300 que había en el pueblo también yéndose, y con el prota muerto, termina el anime. No sé ustedes, pero para mí, este anime es un clásico. No lo recordaba tan bueno hasta que lo volví a ver, y todos ustedes deberían verlo también. ¿Pero saben qué deberían hacer también aparte de verlo? Suscribirse a este canal. Los espero mañana para el cuarto video del especial jugolín, ¿eh? Estén atentos, bañense. Chao.